Oh man, redimido, Cristin de Clario ¡Quiero ver ahí arriba! ¡Hola! 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 ¡Vamos a ver! De veras no sabía cómo iniciar esta canción Cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible No existe una palabra, un texto o una oración Que pueda definir un amor tan increíble ¡Qué tiempo es que es bárbaro! ¿De dónde? ¡Luminares! ¡Miramonte! ¡Jackie! ¡Dígaselo! ¡Jesucristo! ¡Hombre, hoy te mandaré! ¡Qué calor! ¡Qué sano soy! ¡Soy Jesús! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver dentro de mi corazón! ¡Exọn Tú! ¡Déjame, quí una explosión! ¡Hombre, hoy! ¡Vamos a ver, hoy te mandaré! ¡Tú pues imp플, estaré! Soy del bendito, a eso en tu lugar, para que yo te contente, que brasa mi amor por tu lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios Vamos a gloria, solo a ti Señor Bienvenido, Espíritu de Dios Hoy decimos todas las actividades